Hola hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Pixover En esta ocasión tenemos código de cofre Que anunciaron esta semana o este día 1 de febrero del 2023 Así que de 10 Y bueno, ya anunciaron una avellona nueva Una avellona ML A la skin de Charlotte Pero todavía no salen los dos de parche Así que todavía no olvidito Pero de ahí en fuera Vamos a ver el código Si no sabes, pues bueno, cada dos semanas Meten un cofre Por ver un video y tal El código de esta semana es bastante sencillo Bastante fácil Es Crescent Ok, en inglés Crescent, todo junto Pero bueno, te lo pongo aquí en pantalla Crescent, así todo junto Fácil, rápido, sencillo Joya Ahí está, le pones recibir Y que nos da hojitas y oro Y poco más Así te toca farmear Pero bueno, independientemente de eso De 10 Igual, al día de subida de este video No está disponible todavía para ver El nuevo personaje dentro del juego Ni la skin de Charlotte Pero ya están los videos Que son del canal oficial de Epic Y que yo los subiré en unas horas Reaccionando a ellos y tal Que más o menos reaccionando Más o menos te voy a explicar Un poquito cómo funciona Y poco más Sin nada más que decir Espero hayas gustado el código Y nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Suscríbete al canal!